Pues lamentablemente, así como en Morelia, en Uruapan y en Zamora ocurrieron hechos violentos. Caray, este mes de diciembre será el más violento registrado en el estado y pues puede ser que a nivel país también, ojo con ese detalle. Primero, en Uruapan, en la zona de Tierra y Libertad, unos empistolados rafaguearon una casa. Por fortuna, no hubo personas heridas ni fallecidas. Esto sucedió en la calle Tratado de Córdoba, a unos metros del Templo de la Asunción. Ahí se desplazaron distintas corporaciones policíacas y la inútil Guardia Nacional. A su llegada, los uniformados confirmaron que el ataque no dejó víctimas, únicamente hay daños materiales en la fachada de un inmueble, por lo que acordonaron la zona y solicitaron intervención de la Fiscalía para hacer las correspondientes averiguaciones. Nos vamos para Zamora. Una pareja murió tras ser agredidos a balazos cuando viajaba en una moto. Según la información de este portal de Michoacán, venían viajando en una motocicleta a color verde con negro. Esto en las inmediaciones del Mercado del Valle, en la ciudad antes mencionada. Ahí los inútiles municipales se movilizaron a las calles Francisco García Arbizo y Pedro Rocha Escobar, hasta donde localizaron a la pareja herida, por lo que de inmediato resguardaron la zona y pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Enseguida llegaron los de rescate, quienes confirmaron lamentablemente el fallecimiento del masculino. La fémina fue auxiliada y canalizada a un hospital del IMSS, pero lamentablemente minutos después falleció por las severas lesiones que presentaba. El hombre tenía 28 años y la mujer de 27. Personal de la USPEC acudió al lugar de la agresión para recabar testimonios y realizar el levantamiento del cuerpo del masculino. Posteriormente fue trasladado al CEMEFO junto con la fémina para hacerle los estudios correspondientes. Lamentable lo que está pasando en Zamora, en fin. Y por último nos regresamos a Urúapan, ya que en información de última hora encontraron el cuerpo de una persona asesinada en un callejón, esto en la colonia Ferrocarrilera. Recibieron el reporte, las llamadas autoridades de que en el callejón de Jesús Romero Flores, en el citado asentamiento, estaba una persona sin vida, pero se le apreciaban lesiones. De inmediato llegaron los inútiles municipales y la Guardia Civil, quienes al revisar el área localizaron al masculino tirado, mismo que ya carecía de signos vitales. No fue identificado, pero tenía estas características que ustedes ven en la pantalla. La escena del crimen fue acordonada de acuerdo al protocolo y más tarde llegaron los de la Fiscalía para realizar la recolección de indicios y testimonios e integrarlo en la llamada correspondiente carpeta de investigación. Lamentable lo que está pasando en Michoacán. Porque ni los operativos, ni los golpes que le están dando a Cártel Jalisco, así como también a los viegras, han detenido la violencia. También andan los templarios, también anda la familia michoacana, también andan los de Santa Rosa de Lima, y hasta por ahí dicen que hay un grupo o una célula del cártel o afina al cártel de Sinaloa. Digan una cosa, si no le meten presión a las autoridades, si no salen a manifestar, si no se organizan en los grupos de Watt, se los va a cargar la chis... Bueno, ya saben que se los va a cargar. Ya estuvo bueno porque a mí no me divierte hacer este tipo de transmisiones o videos o como ustedes le quieran llamar. Solamente la gente pendeja es la que por morbo ve mis videos lamentablemente. Ay, no estoy diciendo que sea la mayoría. No entiendo por qué no se han cansado de esta situación y hacen algo por su estado. No entiendo por qué no se han cansado de esta situación.